Bienvenidos a la segunda parte de curiosidades de los mundiales en este especial de la revista POA. Para que sepas y aprendas algo que contarle a tus amiguitos cuando te quieran chapear con alguna historia insólita que nadie conoce. Acá va un rush de curiosidades de la copa del mundo. Segunda parte. Seguí mirando, dale. En el mundial uruguayos anotaron 70 goles en 18 partidos, con un promedio de 3,9 por match, uno de los más altos de la historia de los mundiales. El árbitro de la final, Jean Lachenus, nacido en Bélgica, no solo vino a arbitrar los partidos, sino a trabajar como periodista de diarios belgas y diarios alemanes, como por ejemplo Kiker. El partido Rumania y Perú asistieron solo 300 hinchas, la menor recaudación y el partido con menos gente de la historia de todos los mundiales. Así estaba la calle afuera del diario La Prensa en Argentina, escuchando por alta voz los relatos radiales de la final argentina-uluguay. Egipto se transforma en el primer equipo africano en jugar un mundial. En el partido Italia-España, la selección anfitriona por expreso pedido de Mussolini debía ganar el mundial como sea. Entonces se encontraron con una España que jugaba mucho mejor. ¿Y cómo pararla? Lesionando y quebrándole los jugadores. 11 jugadores españoles lesionados en dos partidos. Partido y desempate. Encima, ganó Italia 1-0 con un gol tramposo debido a una clara falta al arquero español, que también salió del Senado. El polaco Ernest Willingowski es el único jugador de la historia de la Copa del Mundo que metió cuatro goles en un partido y aún así perdió su equipo. En el 6-5, que cayeron con Brasil. Leonidas da Silva, el crack de Brasil, metió un gol descalzo porque se le había salido el botín justo en la jugada. Hoy ese gol sería inválido. Las indias orientales holandesas, hoy Indonesia, el primer equipo asiático en un mundial donde el capitán, curiosamente, jugaba con anteojos. El desastroso fixture hizo que Uruguay ganara el mundial con dos partidos menos de los que jugó Brasil. Ah, y fue la única copa que no hubo una final, sino un cuadrangular final. El sueco Eric Nilsson y el suizo Alfred Bickel fueron los dos únicos jugadores de este mundial de Brasil que habían participado en Francia 38, 12 años atrás, el mundial antes de la guerra mundial. Se convirtieron 140 goles en 26 partidos con un promedio de 5,4 por match, el promedio más alto de la historia de todos los mundiales. Los cuartos de final entre Suiza y Austria fue el partido con más goles de la historia de la Copa. Triunfo de Austria por 7 a 5. Ya existían las listas de 22 jugadores, pero en este mundial Escocia llevó solo 13, 11 titulares y 2 suplentes. Hungría venció 8 a 3 a Alemania en el grupo, luego se enfrentaron en la final y ganó Alemania 3 a 2, luego de ir perdiendo 2 a 0 en los primeros 10 minutos. La final creó tanta, pero tanta expectativa para tan pocos lugares en la cancha que el tren que pasaba por encima del estadio, encima de las plateas, quedó varado dos horas, que duró la final para facilitar más lugares, más gente que pudiera ver esa gran final, como fue en este caso de la foto que te estoy mostrando. La única vez que los cuatro países británicos jugaron en una misma copa, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Pelé y Garrincha eran suplentes al principio del campeonato. El match entre Brasil e Inglaterra terminó 0 a 0, transformándose así en el primer 0 a 0 de los mundiales. España lleva jugadores de cinco nacionalidades distintas. Los españoles, obviamente, Maldi Stefano que era argentino, el uruguayo Santa María, el paraguayo Martínez y Puskas, que era de Hungría. Todos los equipos usaron la camiseta 13 en los suplentes. Uruguay no, porque decía que era Jeta, o sea, mala suerte. Brasil solo usó 12 jugadores en el mundial, los 11 titulares y Amarildo, el que reemplazó a Pelé, que estaba lesionado. Garrincha fue expulsado en la semifinal, pero jugó la final igual, Alta Maffinia. Fue el último mundial que vio Jules Rimet, porque moría a los pocos meses el gran presidente de la FIFA. En el partido semifinal entre Inglaterra y Portugal, uno de los colaboradores del entrenador portugués en medio del partido salió del estadio Wembley a comprar chicles al kiosco, para volver al estadio y dárselo a su arquero, que, para comer, nah, es que utilizaba esa goma para pegársela en los guantes y así atrapar mejor la pelota. Durante el sorteo por buscar sedes en 1960, seis años antes, Inglaterra venció por siete votos a Alemania. Hay muchos testimonios que cuentan que Inglaterra lo recagó con la elección a Alemania, porque había comprado y sobornado varios representantes en la FIFA. Y oh, qué casualidad. En la final, también. Inglaterra volvió a cagarlo a Alemania con este gol fantasma. Por única vez, Argentina no participa porque quedó afuera en las eliminatorias. Oh, Dios. El Salvador juega tres partidos y no convierte goles en ninguno. Brasil gana por tercera vez la Jules Rimet y se queda definitivamente con el trofeo. A Beckenbauer en el partido entre Alemania e Italia, se le salió el hombro. Y en vez de salir porque ya existían las sustituciones, jugó igual, con el brazo atado y el hombro salido. El debut de una nueva copa. Esta, Holanda o Países Bajos, mejor dicho, fue revelación. No solo en la cancha, sino afuera con una medida insólita e inédita. Las novias y esposas de los jugadores podían estar concentrados con ellos. Se produce un hecho insólito por única vez. Dos Alemanias se enfrentan entre sí, la federal y la oriental. Australia se convierte en el primer equipo de Oceanía en jugar el Mundial. El haitiano Ernest Jean-Joseph fue el primer doping positivo de los Mundiales. El holandés Ernie Brands fue el primer jugador de los Mundiales en convertir un gol a favor y uno en contra en el mismo partido. El escocés Willie Johnston, el segundo positivo de doping. La pelota tango argentina con 20 gajos fue una revolución del mundo de las pelotas y el mismo modelo se utilizaría para los próximos cinco Mundiales en adelante. Hasta Corea y Japón que cambiaron el diseño. Tomá. El Mundial con más sedes de la historia. 17 canchas, 17 sedes, una guasada. El arquero Dinozoff fue el jugador más viejo en levantar la copa. Tenía 40 años y unos cuantos meses. Se jugó por primera vez en la historia una tanda de penales. Rivales a Alemania y Francia. Resultado, gana Alemania 5 a 4. FIFA por primera vez premia al Balón de Oro al mejor jugador y el botín de oro al más goleador. Diego metió el mejor gol de la historia de los Mundiales. El uruguayo José Batista fue el expulsado más rápido de la historia de los Mundiales, a los 56 segundos de arrancado del partido nomás, en el partido entre Uruguay y Escocia. El español Ramón Caldere fue otro doping positivo pero la FIFA no lo sancionó y sí lo hizo con los médicos de la selección española, aduciendo que lo habían medicado mal. Mmm, sanción para los latinoamericanos y para los europeos, ¿no? Por primera vez se repite una final, Argentina y Alemania. Argentina se transforma en el primer equipo que no mete goles en una final. Holanda e Irlanda empataron en posiciones, en puntos, en goles, en diferencia y en todo, en el mismo grupo. Y para ver quién terminaba segundo se hizo un sorteo con una moneda. Ganó Irlanda y a Holanda lo mandaron a jugar con Alemania y quedó afuera. En el partido Rusia 6-Camerón 1 hubo dos hechos históricos. El ruso Salenko fue el primero en convertir cinco goles en una fase eliminatoria, o sea, el mata-mata. Y Roger Milla, el jugador más longevo en meter un gol en los mundiales. 42 años tenía y unos cuantos meses más. Los árbitros por primera vez no estaban vestidos de negro, estaban con muchos colores. Aparece el número en el pecho para favorecer la televisación, se jugó por primera vez en un estadio techado, el de Detroit, y en México estaba el arquero jugador Jorge Campos. Jugó en ambas posiciones durante la Copa. El mundial con más goles de la historia. 171 goles, pero claro, había más equipos, más grupos y más partidos. El promedio bajó un montón. El dinamarqués San convirtió el gol más rápido de los mundiales, pero habiendo entrado por otro compañero, a los 16 segundos de entrar a la cancha. Prozineki se convierte en el jugador que marca goles con dos selecciones distintas. Había metido gol con Yugoslavia en 1990 y convirtió con Croacia en 1998. Obvio, Croacia se había desprendido de Yugoslavia en la Guerra de los Balcanes. Francia se convierte en el peor defensor de título de la historia. Juega tres partidos y no mete gol en ninguno. De más está decir que quedó afuera en la primera ronda. Obvio. El turco Jajan Sucur convierte el gol más rápido de la historia de los mundiales, a los 11 segundos del partido por el tercer puesto entre Turquía y Corea. El mundial donde Ronaldo y Rooney casi se van a las manos en el partido Inglaterra-Portugal. Ambos eran compañeros en el Manchester United. Lo que sí se fueron a las manos fueron argentinos y alemanes en los penales de cuarto de final con tres expulsados. Maxi Rodríguez, Cufré y Frings. Cosas que no sabíamos y que se viralizó hace pocos años. El partido Holanda-Portugal fue uno de los más tarjeteados de la historia. 16 amarillas y 4 rojas. Horacio Elizondo, el árbitro argentino, fue el primer árbitro en dirigir el partido inaugural y la final en la misma copa. Además, por primera vez se utiliza un antecedente del VAR, que derivó en la histórica expulsión de Zidane. Rarísimo. Ah, a pesar de perder la final y ser expulsado de ella, Zidane se consagró igual como el mejor jugador del mundial. Más raro todavía. Fue el primer mundial de las nacionalizaciones. 74 jugadores jugaron para países que no eran de su nacimiento. Argelia, una guasada total. Usó 17 jugadores franceses. Stankovic, el primer jugador en disputar los mundiales con tres selecciones distintas. Yugoslavia en 1998, Serbia y Montenegro en el 2006 y Serbia en el 2010. Por primera vez se da el caso de tres hermanos jugando para una selección. Los hondureños Palacios. Y a su vez, dos hermanos jugaron pero para distintas selecciones en el mismo mundial. Los Boateng. Uno para Alemania y el otro para Ghana. El primer mundial a tiempo real, debido a la proliferación de las redes sociales, que hacían que cada partido era un gran evento histórico virtualmente. Ni hablar del 7 a 1. Alemania mandó a construir su propio hotel para concentrar en Santo André. El estadio de la ciudad de Manaos fue sede en el mundial y luego se transformó en una cárcel, porque Manaos no tenía equipos de fútbol. Alemania gana por tercera vez esta copa y debió haberse la quedado definitivamente. Y así en el 2018 nacer un nuevo trofeo. Pero esto no ocurrió y nos quedamos jugando con la misma copa de siempre. Además, se reedita por primera vez una final tres veces. El Manchester City se convierte en el equipo que más jugadores aporta a un mundial. 16 jugadores en total, repartidos en las selecciones de Inglaterra, Argentina, Brasil, Bélgica, Francia, Portugal, España y Alemania. A su vez, Suecia y Senegal aportan los 23 jugadores en el mundial que no participan en su liga nacional. En tanto, Bélgica, Islandia, Nigeria y Suiza sí tenían un solo jugador jugando en la liga de su país. El resto jugaba en el extranjero.